Después pararemos a tirar fotos. Muy cerca a España, ¿eh? Está 3 kilómetros, 4 kilómetros. Después de la montaña. Otro lado de la montaña. Este? Que allá. Este es Andorra, la villa. La capital. Ah, sí. La capital de Andorra. Sí. La ciudad más grande de Andorra. ¿Cuántas personas? Todo en Andorra. 6 mil. 7 mil. 10 mil. No llega a 10 mil. Pues escaldes y Andorra sí. Los dos sí que llegan a 10 mil. Este es Palacio Justicia. Es que no hay... Si duré más tiempo yo te enseñaría a ver. No hay más cosas, pero no hay tiempo. No. Un día tenemos que ir rápido. Si no... Un poquito. Lástima. Te dije que vinieras más tiempo. Mira. Aquel edificio de allá. Redondo. Es Gobierno. Es Caso Blanca de Andorra. Es Caso Blanca de Andorra. La Caso Blanca. Donde está el Presidente de Gobierno. Andorra. La Concierge. Después iremos. Sí. Concierge. Después iremos. A ver si hay tiempo iremos. Pero hay muchas cosas para ver. Es pequeño país, pero tiene muchas cosas que ver. Comprendes? Ok. Es país pequeño, pero hay muchas cosas para mirar. 45 kilómetros toda. Mira el conseller. No verás nada ahora. Espérate. Espérate. No verás nada. Aquí con el coche es mi... si te coge mal. ¿El Presidente de Concierge? No. El conseller es como senador. Oh. Como senador de Estados Unidos. Es siete. El parlamentario. El parlamento. El conseller es el parlamento. Siete todos. Personas. No. Veintiocho. Oh. Veintiocho conselleres hay. Hay veintiocho parlamentarios. Son los que hacen las leyes. Pero en mi libro dice... Ah. Puertos. Y... Siete puertos. Y siete llaves. Si. Hay un armario. En el gobierno. Que tiene siete llaves. Porque en Andorra. Hay siete pueblos. Siete ciudades. Está Andorra la Bella. Está Escaldez. Está Ordino. La Masana. En Cam. Son siete. En total son siete. Entonces hay un armario. Que para abrir. Tiene que venir uno de cada ciudad. Cada uno tiene una llave. Y no pueden abrirlo si no están todos.